Hola, ¿qué tal? Félix Miranda te saluda. El propósito de este corto video es continuar hablando sobre las redes sociales de manera introductoria y precisamente pensado en aquellos y aquellas personas que apenas inician en este caminar dentro de la red de Internet. Las redes sociales, la socialización y la posibilidad de generar ganancias. Para ello hablaremos en este corto video sobre la popularidad que las redes sociales han tenido en el último siglo, en los últimos años. Es algo maravilloso cómo se han popularizado, la aceptación que han tenido a nivel mundial y eso ha hecho que muchas personas estén aprovechando ese crecimiento para un beneficio económico. Han descubierto la posibilidad de generar ganancias y lo están aprovechando muy bien a su favor. Estos sitios se constituyen entonces en lo que llamo un campo germinador de proyectos, en el cual podemos generar proyectos, podemos desarrollar proyectos y a través de estos sitios conocidos como redes sociales, darlos a conocer. Bueno, pues la popularidad de las redes sociales está, entre otras razones, en que son una fuente extraordinaria de publicidad gratuita. Debes saber que en este momento muchas personas están pagando mucho dinero por publicidad y que al final no está siendo siquiera efectiva tal publicidad a pesar de lo que están pagando. Mientras que otras personas que están en las redes sociales están logrando publicidad gratuita y con un éxito extraordinario. De tal manera que esa es una de las razones de esa popularidad que las redes sociales vienen teniendo en el último tiempo. Y de igual manera está lo fácil del uso de las redes sociales. Es algo totalmente fácil, totalmente amigable, manejar, dominar, entrar y compartir, interactuar en las redes sociales. Y se convierte hasta algo ameno, algo divertido, algo bonito que ya ha sido tanto del agrado de jóvenes como de personas de mayor edad. Para cualquiera, creo que sería emocionante saber que puede llegar a miles y miles de personas a la vez alrededor del mundo. Y creo que tú también estarás de acuerdo en que eso es así. Las redes sociales, por su parte, ya desde el punto de vista de la generación de ganancias, permiten crear un perfil de nuestro negocio con prospección o con la proyección, con el propósito de atraer muchos, muchos clientes a ese negocio. Esto es una característica de las redes sociales que nos permiten proyectarnos a las personas que tienen diferentes intereses, diferentes necesidades y diferentes gustos, y sabiendo que son miles y miles de personas las que tienen diferentes intereses, diferentes necesidades y diferentes gustos. Cualquier persona que posea un negocio en internet, pues su mayor deseo será poder atraer a todas esas personas a su negocio. Todas esas personas con diferentes intereses, pues lo ideal y sin duda alguna el deseo será poderlas atraer a nuestro negocio. ¿Será posible lograrlo? Pues definitivamente sí. Con sitios como YouTube, en el cual estás viendo este video en este momento, MySpace, Twitter y muchos otros sitios de esta naturaleza, de redes sociales, es posible lograr atraer o llegar a miles y miles de personas alrededor del mundo. Y algo fascinante, eso es en tiempo real, es de una manera simultánea a la que puedes estar llegando a miles y miles de personas alrededor del mundo. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Pues la realidad que nos viene a beneficiar a nosotros desde el punto de vista, no solo de la socialización, sino también desde el punto de vista económico, es que son millones de millones las personas que visitan estos sitios de redes sociales. En resumen, podemos decir que las bondades de los sitios de redes sociales son que son muy agradables, son fáciles de utilizar, nos facilitan estar en contacto con las personas y nos facilitan a la vez hacer nuevos amigos cada día. Estos sitios nos permiten construir una lista de prospectos de manera rápida. A través de ellos, llegando a muchas personas, también estaremos logrando construir la lista que será nuestra fuente de ingresos en un mediano y largo plazo. En síntesis de estos puntos, las redes sociales nos permiten estar en contacto con todo el mundo, dando a conocer a todo el mundo el negocio que nosotros tenemos, juntamente con aquellos productos o servicios que estemos ofreciendo a la sociedad mundial. Ahora yo te invito, si hasta la fecha todavía no has iniciado, es hora de que empieces ya a visitar los sitios de redes sociales. Estoy seguro que no te vas a arrepentir una vez que lo hayas hecho. Jóvenes, papás, abuelos y abuelas están utilizando en este momento ya las redes sociales con una grande satisfacción. De tal manera que si tú lo haces y también tienes en mente construir un negocio, esa es una forma de hacerlo. Bueno, visitando las redes sociales y entrando a ellas, estarás construyendo tu negocio y construyendo tu fuente de ingresos. ¿Cómo? Contacta y conoce nuevas personas a través de las redes sociales. Construye de manera inteligente relaciones de amistad que se convertirán en un futuro próximo en relaciones comerciales. Y luego que hayas construido esas relaciones de amistad, las hayas fomentado, las hayas alimentado, las hayas cultivado, empieza a exponer tu negocio, tus productos, tus servicios. Para lograr todo esto que he mencionado en este corto video, será necesario aprender a usar las redes sociales de manera correcta. Por eso estaremos siempre en contacto para traerte nuevas ideas y no dejes de visitarnos en www.grupomiranda.co.cr y www.tecnicadocente.com Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu atención.